Bienvenidos a una nueva edición de noticias en un minuto. Ley Nacional de Góndolas. El Gobierno Nacional evalúa junto al Ministerio de Producción que los supermercados puedan vender productos regionales. Trabajadores de obras públicas se concentran desde las 9 de la mañana frente al edificio ubicado en 9 de julio de Pasteur en reclamo de falta de materiales, pago de viáticos y además ingreso de personal. No te pierdas en el día de hoy una nueva entrega de Red 43 Sports con la conducción de Maxi Fernández. En esta ocasión para comentarles toda la experiencia vivida por Martín Caplón en Groenlandia. Para estas jornadas esperan una temperatura máxima de 4 grados. Toda esta información la encontrás en red43.com.ar La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días. Gracias. 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 ¡Gracias!